En las cercanías de la Universidad Simón Bolívar, más específicamente en la urbanización El Placer, un grupo de jóvenes amantes del fútbol decidieron hace varios meses conformar una academia para que las niñas se integren a la disciplina. Así, en agosto del 2013 nació Fundagol, una pequeña academia que desde el Polideportivo El Placer reúne cada día más a niñas que quieran hacer goles y algún día integrar a la vinotinta femenina. Su fundador habla de lo que buscan con esta iniciativa. Bueno, primero que nada, yo tengo tres años ya trabajando fútbol femenino. Yo formé la categoría en otro equipo y simplemente me gustó trabajar con las muchachas. Abrí mi propia academia o este proyecto, lo que es la Academia de Fútbol Femenino Fundagol, hace un año aproximadamente, en agosto del 2013. Y bueno, entonces venimos trabajando, buscando a las muchachas, reclutando, haciendo actividades promocionales en colegios para tener una población considerable y poder participar en un torneo ya la temporada que viene. Fundagol espera crecer y aprovechando el auge, tras el Mundial 17, donde el equipo criollo terminó cuarto, más jóvenes buscan ser futbolistas. O sea, personalmente yo no considero que las muchachas o las mujeres sean diferentes a los hombres para entrenar fútbol, ¿no? Ellas tienen las mismas capacidades. Si se quiere hay un tema cultural que queremos ir eliminando. Bueno, sin duda que la actuación de la selección femenina sub-17 en el Mundial de Costa Rica, lo que hace es que pone a las muchachas más fiebrudas, pues. O sea, las motiva, todas se animan más, pierden de repente un poquito la pena de jugar y se animan más. Algunos jugadores de equipos amateurs ayudan en la formación de estas jóvenes. Cada lunes y miércoles se reúnen desde las 3 de la tarde para realizar los entrenamientos. Bueno, básicamente el reclutamiento que hemos hecho ha sido pasar por las escuelas de la zona, de aquí de Baruto más que todo, dando volantes, dando charlas en los colegios, incentivando un poco a las alumnas a que se integren a entrenar. Porque, bueno, yo creo que con este ajo del fútbol femenino y la participación de Venezuela en el Mundial, muchas niñas están interesadas en participar. Es un pequeño grupo de niñas, pero buscan llegar a un Mundial. Muchas llegan a este campo a aprender y desarrollar su talento en el deporte rey. Y luego de lo realizado por la Vino Tinto Sub-17 en el Mundial, ya saben que vale la pena invertir en este deporte. Me llamo Wendy y tengo 10 años. Cuando era pequeña veía siempre a mi hermano jugar y me gustaba ser de parte. Y cuando me dio esta oportunidad quise jugarlo y entrenar. Yo soy Chantal Betancourt, tengo 10 años. Y yo cuando tenía 4 años, mi hermano siempre quería jugar fútbol porque estaba aburrido. Y entonces yo le decía que sí quería jugar con él. Y entonces él me enseñó jugar fútbol y entonces por eso que estoy aquí. Fundagol tiene la meta de ser un nuevo semillero vino tinto y ayudar a profesionalizar el fútbol femenino en el país, que ya ha demostrado que sin estructura puede llegar muy lejos. Por ahora, si quieren colaborar o unirse a la academia, estos son los datos. Bueno, nosotros entrenamos lunes y miércoles de 3 a 5 de la tarde en el poliaportivo de la urbanización El Placer. Todas las muchachas que estén interesadas en venir, no hay un límite de edad, no hay ni de habilidad, o sea, vengan. Y bueno, si quieren pueden escribir un correo a fundagol, bzla, de venezolabredo, arroba gmail.com. Reportados y Markers, Noticiero Meridiano.